Este no era el lugar para descansar, si debimos hacerlo al principio Este no era el momento para discutir, si debimos hacerlo al final Y hoy me hablas de libertad, libertad, si debiste traerla contigo Este no era el momento para celebrar ¿Y dónde está el acénico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no ¿Y dónde está el acénico amor? Ayer quería bajarte el cielo, hoy ya no Este no era el lugar para separar todo lo que habíamos unido Cuando llega el momento para dividir, lo mejor siempre viene al final Y hoy me hablas de libertad, libertad, si debiste olvidarla en un sitio Este no era el momento de disinular Y hoy me hablas de libertad, si debiste traerla contigo ¿Y dónde está el acénico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no ¿Y dónde está el acénico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no ¿Y dónde está el acénico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no ¿Y dónde está el acénico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no ¿Y dónde está el acénico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no ¿Y dónde está el acénico amor? Ayer quería matarte a besos, hoy ya no